bienvenidos chicos lindos a un episodio de lo que nadie te dijo gracias por estar suscritos en estas plataformas de youtube y de audio los queremos mucho los amamos hoy tenemos un nuevo anuncio no sé si ven algo diferente nosotras que estamos combinadas por fin después de mucho mucho tiempo sacamos el merch la ropa los suéteres de lo que nadie te dijo estamos súper felices porque son muy cute son para hombres mujeres como te identifiques cualquier género puedes comprarlos este blanco negro hay varios diseños que dice sin ánimos de meter casquillo uno que viene por donde dice wow robert y como les decimos tenemos varios colores bueno estos son los colores más o menos la paleta color rosado hay rosado rosado hay otros diseños tenemos el hoodie hoodie y sweatshirt es lo que hay bueno este lo pueden comprar la página es represent.com slash store es lo que nadie te dijo lo vamos a dejar aquí vamos a dejar en linktree lo pueden ver en cualquier lugar en los destacados de la historia donde quieran este lo importante es que para venezuela no puede llegar ahorita pero díganos si son de venezuela si quieren y de dónde son a ver si mandamos un lote para el cuadrado y cuadramos ahí internamente si ponemos un punto de recogida o si se los enviamos internamente con servicio courier una cosa muy importante es que para incentivarlos a que entre la chismoteca la chismoteca se enteró esto primero que ustedes la chismoteca ya tiene sus suéteres ya los tienen y no solo eso tuvieron un descuento tiene un descuento especial pero si tú decides hoy amablemente entrar en la chismoteca te vamos a estar rifando los suéteres así que bueno si no lo puedes comprar ahorita y bueno podemos rifar el suéter con el perfume cada uno el suéter usado el suéter usado con sudor vamos a la clase spinning pero si sabes que sería cool el que rifemos que vaya personalizado firmado o firmado si lo quieren firmado uy se siente raro bueno no sé pero bueno le pueden mandar una foto firmada pero bueno es el perfume de alguno le vamos a mandar un detalle quien se lo gane va a llegar con sorpresas y bueno este gracias de verdad si les gusta si no pueden comprar todavía por lo menos coméntenos qué les parece de no si está lindo me gusta el negro si quiere más colores si quiere otro diseño o si también nos encantaría que si les gusta una frase específica que siempre digamos que nos las digan también para ver si hacemos un merge con eso otra cosa esto es edición ilimitada esto pronto cuando a roberto le dé la gana cambia puede ser porque roberto fue el causante roberto fue el creador esto puede ser mañana que venga uno que diga amiga darte cuenta exacto o cualquier cosa ah y vamos a tener uno le estoy diciendo para qué para meterle presión a roberto hay uno que dice wow rober yo quería ese inicialmente yo también no se pone las pilas bueno díganos que quieren los suéteres para nosotros ver producirlo eso lo vamos a tener todos ajá es otra cosa queremos hacer un call to action y queremos que vayan a seguirnos en apple podcast web spotify y si bueno si alguna si y repitan los episodios y los vuelven a escuchar en spotify en estos días les está diciendo que está escuchando un episodio por spotify porque quería ver cómo era la experiencia la experiencia y es una experiencia distinta la experiencia en audio es muy distinta a la experiencia en vídeo muy distinta porque con las voces se siente la energía se sienten los sentimientos o sea es distinto yo creo que a veces se nos olvidamos un poco de los chicos que están en el audio estamos muy metidas en youtube pero pero no siempre estamos pendientes de ustedes de hecho vamos a tratar de mejorar el audio para todos estamos en eso y bueno los que no saben capaz muchos no saben porque no lo hemos dicho tanto que estamos en spotify si no puedes vernos al momento puedes escucharnos mientras va al trabajo mientras limpia mientras hace cualquier cosa eso es bueno esa es la intención de un podcast inicialmente que sea un contenido que puedas escuchar en cualquier momento o hueco que tengas en tu día eso no tratar de no echar gritos ni reino estamos mejorando y además algo que es demasiado bueno nuestro contenido nos veas en youtube o para la gente de audio es que en verdad necesitas vernos para saber lo que estamos hablando lo que estamos entiendo y otra cosa que queremos decir es que la gente que nos escucha por audio nos arranqueaban los charts hemos salido en charts hemos estado llegamos a ser un punto creo que fue como número uno de comedia porque ahora somos comediantes en venezuela y hemos estado como supongo que en bueno en dominicana panamá hemos estado en buenas posiciones en de verdad que sí en apple podcast yo todavía no me creo eso sí me parece increíble estamos que si al lado de escuela nada por arriba por abajo blablabla blablabla bichatén y calaveras unas carajas que bueno mandenles un mensaje digan mira estas chicas dígan díganle mira estas carajas que no son nadie están rankeadas pero no tienen plata bueno ya voy a decir otra cosa la chismotecariana que te metas la chismoteca se me olvidó lo que iba a decir bueno vaya en la chismoteca hay otra cosa que iba a decir pero no me acuerdo hoy vamos a hablar vamos a expose the us cómo es eso vamos a hablarles de cómo es vivir acá en eeuu la realidad la realidad de lo que vivimos yo sé que muchas veces le hemos contado nuestra experiencia en la universidad cosas así pero nunca hemos hablado en general lo que es vivir acá el sistema el sistema cómo funciona de que tienes que estar pendiente a que le tienes que tener miedo a que no entiendes que qué libertad tienes qué cosas puedes hacer que no que sirve que no sirve que sirve que no sirve porque decidimos este tema amiga diana es como desmentir es desmentir los paradigmas que tiene la gente es literal desmentir el sueño americano exactamente exacto sí no todo obviamente no todo es malo pero si hay unas cosas que puede que mucha gente ya guau estados unidos no hay todo el sueño americano todo sirve ya todo sirve como surge este tema ya bueno no sé si tú ya lo habías pensado antes pero a mí me pasó algo en específico fui a sacarme la licencia y cuando o sea ir a sacarse la licencia que también yo creo que en todos los países pasa venezuela por lo menos también pasa que es para que vean que no que eeuu no es como que es eeuu y no va y no va a ser diferente o sea igual es tedioso no es un proceso como engorroso estas diligencias con el gobierno siempre es esperar o sea yo esperé hice una dale continúa hice una cita la cita no la tomaron en cuenta esperé millones de horas para que cuando llegara no era no sea no me dieron el resultado que yo quería en fin siento que esto esto siempre pasa aquí o sea como cuando esperaste un coño esperé como que tres dos o sea mi cita era a las dos y media y me terminaron atendiendo como a la una y media y no tiene mucho de verdad que no tiene sentido que me pongan a hacer o sea una cita cuando no me van a atender esa hora y la gente que trabaja ahí ineptitud o sea uno va con no sé no son ustedes pero yo siento cuando tú vas a hacer ese tipo de diligencias que es igual cuando te vas a sacar el pasaporte cuando te vas a sacar la visa intimidante por el idioma por el sistema porque sientas que estás aquí como el sistema como que están haciendo un favor exacto porque por más que sea este no es mi país yo voy con el mayor de los respetos a tratar de cumplir lo que es me entiendes a llevar lo que es lo que es necesario y uno llega como un huevón a la hora que es de hecho en la página cuando tú vas antes a hacerte la licencia te dice qué documentos llevar claro y es una parranda de documentos y una parranda de documentos y yo llevé los tal cuales los que tenía que o sea los que tenía que llevar y te pidieron más de eso o sea al fin del cabo para resumirlo fui y necesitaba soy yo estoy ahorita con una visa estudiante necesitaba tener mi permiso de trabajo pero en el permiso de trabajo no o sea no lo dice en la página no en ningún momento te dice tener permiso de trabajo que tú no tengas tu permiso de trabajo no es tu culpa tampoco no es mi culpa porque todo está atrasado entonces ahí es donde voy obviamente no me acuerdo quién fue que me dijo que no están no están balanza no están linkeados lo que es esta parte de obviamente el de transporte del dnv con la gente del gobierno están linkeados pero de todas maneras debería de debería deberían de existir una comunicación entre ellos me entiendes que no lo hay y no lo hay te explico aquí todos los sistemas están separados lo que es sistema judicial electoral todos los sistemas del gobierno a quien es como eso es una cosa de eeuu y que eeuu no sólo es así con con los estados porque tú sabes que cada estado tiene sus propias reglas y cada condado tiene sus propias reglas pero yo esta estrategia la entiendo porque como tú vas a gobernar una vaina tan gigante o sea yo entiendo que cada quien te pueda delegar sus decisiones pero lo que yo lo que no entiendo es como algo pero que todo el mundo en está porque ahí no nada más se sacan licencias de la florida todo el mundo a partir creo que de los 14 años necesito un id de la florida o menos registros de carro y puedes hacer la placa si quieres saber entonces yo digo algo que es tan básico en la vida cómo va a ser tan tedioso bueno aunque no ya va no momento yo creo que la placa no es ahí lo puedes hacer pero no lo puedes hacer en otros lugares otra cosa aparte aparte de esto de los del dmv del tema de la licencia que a mí también pasaron cosas así no sé si porque estamos en miami y es como otra cosa pero una cosa que a mí no me gusta es más hasta hace muy poco creo que hasta hace un año yo no he ido nunca al médico el tema de ir al médico el tema del seguro es un tema para mí es demasiado intimidante me pasó un ejemplo por ejemplo la otra vez fui hace un año ginecólogo nada más fui para que me cambiaran las pastillas o para que me recetaran con el seguro fui no me hicieron nada ni me chequearon número o sea nada me vieron me sentaron ahí a qué quieres tal luego me hicieron un test y a esto lo ponen seguro un test de alergias el bill salió como en 500 dólares mi seguro pagó como 400 y yo terminé pagando 130 por un test o sea nada fue no me dio la doctora número de las piernas me hizo un eco nada o sea bueno pero ya va tú sabes que eso me pasó muchísimo cuando llegué de hecho yo fui al ginecólogo porque eso hay que cumplirlo y a mí se me me atendieron completo y el bill como tiene seguro de la universidad en ese momento tuve que la factura tuve que pagar una diferencia muy notable fue como 1200 dólares que es absurdo carísimo pero y que la gente no te dice como que mira que vamos a hacer un test de alergia y esto es lo que vas a pagar luego marico o sea luego uno eso también te tienes que adaptar lamentablemente es súper es medio chingo para que los doctores ni te ven es como que tengo yo tengo ya yo tengo una teoría aquí acá de la salud acá hay otra en el tema de la salud esto es muy importante porque mucha gente lo piensa y no sólo pasa aquí en estas unidades pasa también en europa en el único lugar que de verdad veo que no es así en venezuela que tú no puedes atender un especialista directamente o sea tú aquí no puedes ir al dermatólogo directo o sea si puedes pero no es si para que te lo cubra el seguro y el proceso sea limpio tú tienes que ir a un doctor primario que el doctor primario te evalúe gastar ya una cita en eso y tiempo y tiempo que el doctor primario te evalúe cuando ya tú sabes lo que tienes porque por ejemplo yo sé que por ejemplo gente que me sale una bolita aquí yo sé que en venezuela me lo trata el dermatólogo porque yo tengo que ir aquí un doctor primario que me vea que me diga eso te lo tiene que tratar un dermatólogo para referirme al dermatólogo que la cita te la dan en cinco meses porque aquí las citas son así además entonces lo que te digo es como una estructura muy cuadrada cuánto tiempo tardaste tú en la cita del ginecólogo bueno estos días fui el seguro que tengo ahora no me va a seguir el doctor primario sino que voy directo al ginecólogo se puede estuve dos horas el doctor me dio tres minutos y fue un proceso de pregunta 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 aquí pregunta ya pregunta aquí que lo puedes hacer online entonces llena una forma llevas unas formas así llenas de papeles y firmas y para que después la misma forma me la haga la tipa así preguntándome y esto tal y la tipa me trató como una mierda o sea yo creo que también el trato es como eso eso iba a decir que por lo menos bueno o sea con lo mío que me pasó que era algo de una diligencia que es esto que estábamos hablando no estamos en nuestro país nos intimida no sabemos cómo es el sistema vamos buscando como un tipo de como que de guía al ir a ese tipo de lugares sea al médico sea a las cosas de transporte para sacarte la licencia y hay personas no sé si es aquí en miami también que porque estamos hablando de miami también no que es aquí en miami que no te ayudan entonces a mí me da risa porque por lo menos yo estaba en la cosa de la licencia y llegan unas señoras te estoy hablando que unas señoras que yo no sé ni cómo estaban caminando y la o sea ya le preguntan a las personas que trabajan ahí y la sacudían o sea no les decían mira dónde puede hacer la línea porque eso es otra cosa que es como confuso o sea no sabes dónde ponerte no hay una guía no hay una estructura pero sabes que diana el tema de la atención al cliente es yo notado que falla más que todo aquí en el estado de la florida y en miami específicamente porque yo cuando yo tenía la oportunidad de viajar a otros estados o de pasar tiempo en otros estados me doy cuenta que eso varía si cambia o sea sí yo creo que yo creo que obviamente también tiene mucho que ver con la cantidad de gente que vive aquí y el tipo de gente aquí muchos latinos exacto aquí muchos latinos y lamentablemente pues los servicios no es el mejor somos un poquito más flojos la vida esa criolla la común vida esa criolla en todos los países entonces capaz como hay más latinos tenemos fama de por ejemplo si te ven a ti no te van a tratar igual que cuando venga no sé ashley y una catirita seguro te van a tratar mal porque es porque eres latina y tiene una idea de ti y entiendes y claro y siempre te preguntan o sea yo tengo yo tengo una teoría que yo estoy en desacuerdo contigo cuando tú dices aquí hay que adaptarse aquí no es una cuestión de adaptarse porque tú uno viene para acá es lo que dice ariana y diana que uno trata de como no está intimidado por el sistema uno trata de cumplir todo al pie de la letra y uno no se le quiere dar de vivo yo me di cuenta porque te lo juro tengo hice tres diligencias este año marico y las tres me salieron buenísimo porque por tener por ser viva fui al dmv un mes antes que diana a lo de la licencia mi cita era a las nueve y media y yo llegué a las ocho y media y la mujer me preguntó a qué horas tu cita y yo a las ocho y media ni siquiera me revisó el papel de la cita cuando otras personas estaban ahí decían a no me citas a las nueve y la mujer los devolvía entonces yo dije bueno que es lo peor que puede pasar que me devuelvan perdón es lo peor que pasar salí en 40 minutos me dieron y me salió todo perfecto al ginecólogo lo mismo tenía que pedir la tarde en el trabajo entonces ariana ya me había dicho que eran dos horas ahí yo creo que tú tienes suerte que es otra cosa ya yo ya yo creo que el sistema claro bueno entonces yo dije tengo que un miércoles pedí una pedí en la tarde entera porque te vas a tardar la tarde entera con mi doctor anterior que ya yo no tengo seguro ahí le mandó un correo le dije mira por favor es que ahora el seguro me cubre estas pastillas no sé qué será que por favor tú puedes avisar a la farmacia porque eso es cuestión de que el doctor mandó un correo y ya y el tipo lo hizo y la última cosa que hice está en el trabajo y marico nosotros trabajamos directamente con la ciudad de miami directamente entonces imagínate imagínate entonces mandaba correos y tal marico nadie me respondía te lo juro que tenía como dos días no era tanto entonces llamo y me atiende una mujer y me dice no tienes que mandarle un correo le dije concha le tengo dos semanas mandándole correo a la mujer le dije no me atiende no me dice me están le dije mi jefe me tiene loca le dije me tiene loca escucha y la caraja me dijo antes de teléfono y yo no te lo di el teléfono directo de la mujer eso está bien pero eso todos lo hacemos no no juro no juro a mí me llaman a uno le da miedo me dicen tienes que esperar a que te responda el correo que uno hace no vale pero eso tiene que ver yo voy a actuar igual que tú yo no me refiero a adaptarte al sistema es que si tú estás inmigrando a otro país tú tienes que adaptarte a las reglas de ese país eso es lo que me refiero pero yo imagínate yo ya no puede decirle a la tipa no 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 pero hay otras maneras de hacer las cosas lo que yo lo que yo creo que dice vicky es que uno piensa que las reglas son así y ya por ejemplo tenía me pasó lo parecido estos días tenía que ir al banco tuve un pego con mis cuentas un pego gigante entonces por culpa del podcast no fue mi culpa pero bueno culpa de facebook pero bueno tuve un pego tuve que cambiar mis cuentas entonces había con mark zuckerberg te pasaste y entonces bueno tuve tenía que ir al banco una una de mis uno de mis otros bancos me estaba pidiendo que fuese al banco y al banco le pidiera una carta que dijera que yo era dueña de esa cuenta anterior un tremendo pego y yo dije qué pego al final dije no voy a ir al banco llamé y le dije mira no por el banco por favor resuelve este o sea bueno no no sé si lo puedo hacer yo no puedo ir al banco bueno ya me resolvió y pasó me pasó dos veces que tiene que ir al banco dos veces por esos peos aquí la gente tiene el poder de resolver lo que pasa es que no quiere ese es el problema mira lo que le pasó a una amiga mía que está embarazada aquí abrieron ya las vacunas del cobit marico fue a vacunarse y eso fue cuando ya estaban abiertas para todo el mundo ya lo restringieron la caraja tiene una barriga marico de este tamaño claro y cuando la ven y era haciendo cola de caminando la mujer le dieron prioridad la mujer la ve y le dice no tienes que decirle a tu doctor que te dé una receta que diga que tú estás embarazada a no se pasó claro claro y la cara así que quiere quiere sentir como el bebé patea y la caraja no tuvo que llamar al doctor el doctor le tuvo que dar una carta que la puede falsificar pero eso yo lo entiendo también eso es un registro ahora me voy vicky te tienes que adaptar a las normas mami estoy embarazada no vicky pero tú eres un cuidado de espalda exacto aquí están unidos porque están unidos funciona yo sí lo tengo que decir no 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 ya va no me entendieron no es que no la estaban dejando vacunar por estar embarazada no le querían dar prioridad para pasar pero pero por ejemplo viene y la la vacuna le da una reacción mami que no era para eso no me estás entendiendo yo sé yo sé era para que le dieran prioridad en la cola en la cola era para que no tener que hacer ocho horas igual le iban a vacunar sólo que no tiene sentido yo estoy pensando que es que una embarazada necesita una prueba en eso estoy de acuerdo para nada pero era simplemente para que le dieran prioridad yo entiendo porque mi hermano es como del otro lado coño o sea yo entiendo que yo estoy tomando un riesgo por ejemplo la flecha dice que nada más es a la derecha aquí la salida de la casa ellos nunca entonces mi hermano es como que es demasiado cuadrado es que dice que no se puede el vaso coño pero nadie me va a ver entonces yo siento que a veces uno tiene que ser un poquito más vivo y a veces me pasa con eso que viste claudio tú por estar no se puede uno puede lo que no me gusta es el abuso de la vida no estás haciendo nada ilegal pero nadie que molesta a nadie ese rayado eso es cierto eso es ilegal o sea eso es una videsa criolla es lo que te quiero decir no viene en carro no hay que abusar o sea estamos perdidos pero es que es típico como es lo de que el inocente cae por inocente típico que yo que yo respeto las no yo soy la persona mira yo respeto te pasan las cosas yo digo ay voy a hacer si a maría victoria no porque eso fue lo que me pasó con la licencia y a maría victoria no le pidieron nada ah no yo voy lisa y de paso te tardas tengo algo que decir yo creo que si hay que respetar las normas o sea si tú coño si tú tienes que declarar impuestos declara no te metas con la irs no te vayas de vivo en hacerlo entiendes si tú tienes que respetar respétalo porque es la es la norma es la ley por eso este país funciona más que los demás por eso es primera potencia mundial porque tiene un sistema que funciona a todos ustedes han parado el policía a mí me ha parado solo una vez a mí me ha parado una vez en el doral porque a mí por speeding pero es que a mí me pararon por una vuelta no por cambiarme en línea recta no en rayitas de canal lo hago mil veces por algo el venezolano y esto tengo una 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 cosa que decir por algo nosotros al venezolano destaca o se destaca en el afuera cuando emigra es porque somos más vivos más inteligentes tenemos más chispas no pensamos inside the box sino no somos tenemos otro otro tipo de pensamiento pero a veces eso también nos afecta en el lado negativo no creo que las sabes todas y lamentablemente no en este país no te las puedes saber todas tienes que seguir las reglas punto yo creo que yo entiendo yo creo que a veces uno viene con ese es que todo eso no se puede eso no se puede a veces uno tiene que preguntar la otra vez me pasó lo mismo me quería o sea cambiarme a primera clase en un vuelo yo no eso no se puede vino esta persona y que pregunta pregunté si se puede me lo hicieron sin pagar nada y uno por pensar es que eso no se puede de repente si tú preguntas porque si te va a ser la vida más fácil lo del banco por ejemplo que peor el banco de lunes a viernes no puedo ir o sea eso es lo otro eso es lo otro que aquí todo es de 9 a 5 y ahora trabaja uno de 9 a 5 entonces yo estoy de acuerdo con ariana en que si preguntando por la manera correcta preguntando tú puedes llegar a tener o sea a mejorar algo pero respetando siempre las reglas por supuesto pero es que nada lo que hemos contado ha sido ilegal infracciones de tránsito bueno acepto la infracción de tránsito pero eso eso es por flojera correcto ahí nos estamos ahorrando son 30 segundos de verdad que si no claro pero también hay otro tipo de personas como alejandro que me da mucha rechera que entonces él pide un vaso de agua y se sirve coca cola ahora te sirven y es como que brother paga tus putos dos dólares claro y no estás cracking de sistema y no te la estás comiendo no claro ahí es vida esa criolla eso es una vida te quiero decir el campesinato bueno una de las cosas que queríamos hablar es que aquí no todo o sea que aquí te lo pintan mucho como que hay estados unidos todo funciona no todo funciona como parece mira lo que me pasó a mí porque es una cosa que te salga mal te complica tres más cuando es peos de ir a algún lugar banco vainas de eso exacto cuando son cuando son diligencias marico me pasó que tengo desde el miércoles esperando un paquete que lo traes a fedex entonces el miércoles hacen delivery attempt no había nadie entonces dicen no había nadie en la puerta nos devolvimos dice va a volverlo a intentar mañana y requería asignature no no requería nada marico sólo alguien en la casa no ni siquiera o sea era que lo dejaban en la puerta ya no pero es que hay paquetes por eso te digo yo dije que es el miércoles yo dije bueno voy a decirle al tipo que lo dejen en la puerta que así estas son las reglas pero capaz no había nadie etcétera etcétera no 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 lo pueden que lo dejen en la puerta dije yo o sea que lo deje capaz no está actualizado no le dieron la vaina este dicen lo vamos a volver a intentar yo el miércoles anoche llamo y digo estas son las instrucciones para entrar ta 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 jueves delivery attempted lo vamos a volver a intentar el último día que tenía era el viernes porque necesitaba mandar eso a venezuela que entonces de paso a donde iba a mandarlo ellos cierran de 12 a 2 porque tienen almuerzo que son las horas que uno tiene libre para ir a hacer diligencias cuando estás trabajando de un bolsa en full time entonces este nada el viernes estoy marico te lo juro que yo pasé todo el viernes así en la aplicación de fedex y le dije a james el rumen de alejandro porfa cuando llegue el paquete si toca la puerta sal pero casi que corriendo le dije entonces veo delivery attempted y yo le digo a james y entonces mi hijo no no tocaron la puerta mi hijo tocaron la puerta me paré de la silla la abrí y ya no había nadie no vale yo no entiendo y entonces como era la tercera vez que lo estaban intentando me devolvieron el paquete claro ay marico no pero te lo mandan a un location me lo devolvieron al sender no vale se lo devolvieron al sender sé que perdí 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 el paquete no le mandaste y entonces perdí el envío porque entonces ahora tengo que volver a ir no pero igual tenía que enviarlo ese viernes a juro entonces tengo que volver a ir nada más enviar eso que falta y a pedir la tarde ya no sé qué porque entonces la vaina no es al lado sino que es a 40 minutos entonces miren esto que les voy a contar esto para que vean que la corrupción también existe y los contactos y las conexiones más que todo yo me cuenta que eso existe mucho en los pueblos pequeños mira esto que le pasó a mi papá mi papá estaba de viaje se fue para carolina al norte norte carolina y se estaba devolviendo en carro se tuvo que devolver en carro por les cuento lo siguiente de norte carolina a miami se fue en avión y se va a devolver en avión que pasa él va a una estación de servicio una gasolinera a poner gasolina para dejar el carro cuando alquilas un carro tienes que devolver con tanque full bueno en algunas condiciones pues fue a poner la gasolina y él puso él es muy distraído esa es la verdad pero él dejó la cartera en el counter de donde pagó la gasolina en el escritorio la mujer en la caja en la caja dejó la tarjeta dejó su cartera cuando iba a cinco minutos manejando dice coño mi cartera se devuelve porque tenía la licencia para verse montar en el avión claro se devuelve cuando se devuelve la tipa le dice aquí no has tenido una cartera y me dice me acuerdo que la puse y me fui no aquí no la dejaste esto está muy raro vamos a llamar a la policía porque muestra las cámaras dicen no las cámaras no la puedes ver si no está la policía acá vamos a llamarla tenía 500 dólares en efectivo en esa cartera porque muchas cosas por el cob y en carolina del norte esas otras cosas no están aceptando tarjetas ni nada sino efectivo billetes el efectivo es peor que el efectivo es peor nadie entendía o sea de verdad de verdad que sea una cosa más ilógica que la otra pero bueno o la gente se compleja demasiado bueno entonces el punto es que puro cash que tu cash que tu cuenta bueno que 500 dólares efectivo en su cartera imagínate y no es tanto el dinero perder tus papeles pero de licencias permiso de trabajo o sea los papeles tienes que ir al día en vio que te digo una cosa que salga mal te jodas entonces escucha él va y le dice si no si no me puedes mostrar las cámaras llamemos a la policía cuando llaman a la policía cuando llega la policía mejor amiga de la cajera de la vaina no le mostraron las cámaras de seguridad te lo creo para qué fue eso te lo creo explícamelo tú cuando ella llega saluda a la cajera y le dice hola y tal qué pasó con el señor no que él quiere ver las cámaras no señora que no se pueden ver las cámaras si no hay una orden de tatatata ahora obviamente cuadraron ese guiso como lo cuadraron tenía 500 dólares tomate si te llaman 200 corrupción en los estados unidos en carolina del norte con kaylee y kelly o sea así como lo de riley y riley karen 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 entonces mi papá se fue indignado y dijo a mí no me viene a parar en el cafetal un huevón policía que viene aquí kaili en carolina del norte a quitarme 500 dólares mi licencia que mi papá tuvo que llamar al dnv para que le mandaron una vaina de que no para poderse montar en el avión fue al aeropuerto la vaina de seguridad como que se llama eso el tsa va y lo revisa no tenía obviamente pasaporte grave error le dije a mi papá no siempre viaja con pasaporte por si acaso de hecho aquí no yo prefiero no viajar con pasaporte porque si se me pierde el pasaporte peor el pasaporte lo dejas en el hotel primera regla mi mamá lo dejas en el hotel si se te pierde la cartera puedes montarte en un avión es así de simple pero si tu papá no estaba en el hotel está en el aeropuerto se la pierde el pasaporte con el licencia está agargado bueno pero no lo tenía el pasaporte lo tendría en el carro lo que pasa es que siendo americano eso si se te pierde el pasaporte es un trámite de cinco minutos bueno el punto es que mira ese problema nuestro pasaporte es una vaina como oro o sea no lo puedes sacar mi papá llega al tsa y le dicen porque no pidió revisar las cámaras pero si eres americano el pasaporte ya en cuatro horas y lo haces expedite pero obviamente te van a cobrar bueno con mi pasaporte español yo voy y me lo saco un lunes el miércoles lo tengo tanto durados días pero ajá lo que te quiero decir es que eso es una cosa buena entonces claro estados unidos estamos diciendo bueno él va al tsa y le dice eso sirve eso sirve voy a terminar el cuento rápido el punto es que no se pudo montar porque no hubo peo y todo lo que te digo la pérdida licencia entonces da rabia entiendes claro que tú piensas y tú dices coño me estoy yendo de porque uno lo piensa en venezolato es una corrupción un pego un trámite un amiguito un contacto me estoy yendo a este país llegó a otro donde coño creo que el sistema funciona en el sentido de que si se me pierde una cartera voy a tener una respuesta y resulta que están con pinchada en esos pueblos que todo el mundo se conoce que a veces que es lo que digo a veces como se complican tanto o están perfectos si no hay un intermedio por lo menos cuando pasó la fex yo llamé a fex y le dije coño estoy viendo que hace 30 segundos el tipo puso que no lo pudo deliberar tú no puedes llamar al camionero claro y decirle que se devuelva no no se puede eso es tan sencillo como amiguito la mujer dijo que lo deje en la puerta ok te voy a decir mira esta burralidad que me pasó te acuerdas la tarjeta del chase que no me llegaba ok resulta que la vaina estaba holding a location te llegó ya sí ya me llegó pero déjame contarte estaba holding a location yo puse la dirección de casa de donde vivo actualmente no de casa es la que tengo en el banco pero pedí que me la llevaran para allá mira es que todo es un pego intentaron llevarla como por el kobe no dejan subir al apartamento no se lo pudieron dar abajo al señor que recibe los paquetes entonces claro pero las cuatro tarjetas se devolvieron al location o sea una vaina de ups cuando llegué tenía cuatro paquetes de cuatro tarjetas distintas y cuál era cuál ya va yo activé una me dijeron guarda las demás porque en otro momento lo mejor tú puedes activar esas yo lo pregunté x el punto de las demás activé una presión es el caso cuando llego está el carajo que me va a atender y le digo hola en ups vengo a buscar mi paquete a mí me dijeron lleva una id llevo media el paquete de andrea soto me dice andrea soto en study no sale la dirección que tú pusiste para que te lo llevaran mire señor le así usted me va a disculpar tiene sentido pero es como la embarazada y quien soy yo mira mira coño de tu madre pero si andrea soto es una por ejemplo tendrá que llegue una loca de la foto si andrea soto por ejemplo estoy dando un ejemplo si andrea soto vive con su novio digamos andrea soto vivo con su novio y andrea soto se volvió y vivía y pero no lo terminamos y terminaron pero ella se volvió lo que quiere joder al novio y voy a buscar paquete claro pero es que está mi nombre es que funciona aquí lo que es lo de protección a la información por ejemplo yo trabajé en la universidad yo trabajé en la universidad y en la universidad hay algo donde tú no puedes dar la información de los niños que son que son menores de edad a los a los papás ni siquiera pero marzo conversa de tu tipo de sangre bueno ok pero estoy hablando estoy hablando estoy hablando exacto mi vida amorosa completica esto es otra cosa porque ustedes le están dando permiso a mar que se lo haga así que quédense tranquilos bueno en fin ese tipo de cosas si funciona claro si podríamos hacer otro capítulo de las cosas que si funciona porque hablamos pura mierda bueno pero el punto es que yo le digo al tipo le digo se llama jorge dijo jorge coño mira te voy a explicar mi situación de verdad tengo tres meses sin tarjeta no puedo comprarme ni un agua te lo pido por favor dime déjame ver cómo podemos hacer ese déjame ver cómo podemos hacer fueron cinco horas si te atendías a clientes y en eso me dice bueno vamos a hacer algo tienes algo un estado de cuenta algo que tenga esa dirección que tú compres y le dije mire yo te voy a decir la verdad yo vivo ahí con mi novio yo no estoy metida todavía ahí dime qué hago o sea yo no estoy metida en el servicio de la luz del agua del gas porque nunca pusiste salete a tu casa y ya no porque es que mi casa por el one thirty second way llega mal se vuelve en un culo con el wey avenue x entonces le dije cómo hacemos lo llamo mándame su id me lo entregó pero fue un peo yo no pensaba en verdad meterme en factura de agua de luz de gas no tampoco tienes nada y hay muchas cosas que sí funcionan y hay mucha gente muy pana que te quiere ayudar por ejemplo hay muchas cosas que sí funcionan pero también está bueno recalcar las cosas que no funcionan que la gente puede pensar en otros países que sí claro pero hay cosas más de el día a día claro como que te llegue un paquete como era el dnv como ir a sacar de pasaporte como ir al médico una cita médica una cita médica que no debería ser tan tedios vainas de carros papeleo no debería ser tan tedios de verdad marico por lo menos yo digo el dnv online es que bueno si puedes sacar de una visa online se puede pero para ciudadano es online yo lo he hecho yo lo he hecho bueno nosotros hemos sacado visas online no pero bueno por ejemplo mi licencia me llega pero tiene que ser yo puedo entender yo puedo entender lo de por ejemplo si te vas a sacar una licencia nueva digamos hablando de la licencia ok tienes que ir tienen que ver tomar otra foto y tal si es una renovación yo no lo veo lo de lo piti ochocientos papeles en una carpeta ochocientos mil dólares ochocientos mil dólares y si se pierde tienes que volver a pagar los ochocientos mil dólares y lo poner los ochocientos papeles la licencia 50 dólares entonces mira la vaina claro no estás mandando un sobre pero es difícil porque va a llegar a un lugar en cambio se puede filtrar esa información no no se puede perder en el correo esa mierda y llega alguien ve todos mis papeles tú agarra pero para eso uno ya va no para eso para eso existe lo que pasa es que puede ser que no lo no o sea no tienes que también estar pendiente de tus cosas si vas a mandar una cosa por correo asegura el paquete mami porque hay que mandar por correo siglo 21 si puedes hacer todo online tú mandas a gop arroba talas así punto com no sé se me está ocurriendo una vaina y se puede filtrar si tú sellas un sobre y pones una dirección única no estoy hablando de correo una página privada a bueno haces un login encriptado habla la que se metió en el primer link de antes que le salió y es que ellos entonces después es porque se cayó el sistema entonces tú culpas a ellos porque se cayó el sistema yo culpo al haití de la universidad porque no tiene un sistema no se pudieron hacer los protocolos de seguridad eso no es culpa de uno correcto hay muchos protocolos de seguridad marico demasiado entonces tú no necesitas darle otra cosa por ejemplo ya va tú tú o sea tú estuvieras segura es más hay páginas que te encriptan la vaina pon tu social security y es encriptado exactamente marico si mi paquete de optí lo agarra una persona pueden hacerme fraude de identidad así es lo mismo que hackeen bueno depende depende a veces la gente no hay sistemas que no te dejan por lo menos hay sistemas cuando tú haces cambios de contraseña ellos porque crees que te mandan un link porque yo no puedo llamar y decir mira dame mi contraseña porque ellos no lo pueden ver porque está encriptado pero si puede existir el riesgo en cambio si tú lo mandas físico tú tienes que estar segura de lo que estás mandando si sabes que está mandando un papel importante ponle el seguro ponle el tránsito pero igual mira el FedEx se lo roban el FedEx y si la persona que lo recibe es un hacker agarra rompes la mierda y tienes toda la información de maravillatoria pero es lo mismo que hackeen pero es lo mismo que hackeen eso no importa no te explico qué pasa la persona que lo recibe eso que dijo Roberto lo que dijiste tú están equivocados y también ahí es donde tú confías en el sistema se supone que las personas que trabajan para ciertas identidades del gobierno tienen 700 background checks 900 análisis psicológicos te puedes potear claro pero no es lo común entiendes pero puede pasar bueno 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 en fin en fin necesitamos otro episodio cierto quedamos muy afuscadas por acá sí pero bueno yo creo que el próximo puede ser de lo que sí funciona las cosas buenas que en verdad sí funcionan y a lo mejor las vivezas que uno puede lograr en Estados Unidos es más podríamos sacar una pregunta ¿no se puede sacar la parte 2 de estos corridos de las cosas buenas? bueno o sea seguidito para que la gente termine ¿no? exacto díganos si les gustó el tema ¿saben que es otra cosa que quiero saber? por ejemplo si ustedes han tenido buenas experiencias en el DMV con FedEx queremos saber también puede ser que es en Miami puede ser que es donde estemos ahorita ¿me entiendes? ¿cómo funciona en Oregón? entonces el 50% está atribuido al loco si están en Estados Unidos si están en su país queremos saber qué es lo que pasa con el por ejemplo ¿dónde vive Vero? Vero vive en Oregón en Oregón ¿qué tal? cuéntanos cómo es en Oregón exacto exacto por ejemplo bueno chao los amamos nos queremos bye bye chao chao chao